¿Cuántos años llevas Juan? Y ya van para 15 arrancando acá, acá, aquí en, bueno, la gente no lo sabe, en Canal 13, así es. ¿Cuál fue tu primer programa? Montaña Rusa, Otra Vuelta, dirigido por Gustavo Cota, que era un director de la casa, y Pablo Culel, que era en ese momento su productor. Mirá vos, ¿y después vinieron? Y después vinieron otras cosas, en donde pedí perdón. Te tengo que realmente felicitar por tu personaje en graduados. Bueno, muchas gracias. Porque realmente hiciste un gay muy bien compuesto, sin exageraciones, porque generalmente esos papeles permiten exageraciones. Vos lo hiciste muy controlado. Sí, tenía los ojos de mi mujer también, que es muy, muy estricta y muy exigente. Nombrala tu mujer. Nati, Natalia, que me dijo, anda, divertite, pasala bien, empecé a tomarte un poco el pelo, no te tomes todo tan en serio. No, pero podría ser una gran directora, es muy detallista. Sí, ve bien. Sí, muy bien. Muy bien. Muy crítica. Está pasando un gran momento porque tenés otro compromiso importante para el año entrante. Sí, bueno, ahora estamos arrancando con Mi Amor, Mi Amor, la tira que producen Pablo Echarri y Martín Seffel, El Árbol. Sí. Y eso ya arrancó y está bárbaro y tuvimos una reunión. Un amor es Brenda Gandini y el otro amor es Jazmín Stewart, con quien ya había tenido el gusto de trabajar en historias de sexo y de gente común. Te invito a nuestro podio. Muchas gracias. Y además, chicos, ustedes se acuerdan que aquí dimos en primicia que se iba a hacer una remake de Naranja y Media. Con Pablo Echarri. Sí, sí, con Pablo Echarri. Claro, compadre. Y ahora se confirma porque no se llama Naranja y Media, pero se llama Mi Amor, Mi Amor. Y acabas de dar la historia. Y un hombre enamorado de dos mujeres. Y yo tampoco me llamo Franchela. No, Juan Gil Franchela. Ya se está atacando. ¿Qué pesa eso? ¿Qué pesa eso? No, porque en realidad es un punto de partida. Toman los libros y Bellati, junto también con la visión de Pablo y de Martín y del canal, han tenido la posibilidad de darle un nuevo enfoque a eso. En donde la cosa no está además tan centrada como podía estar en el programa de Franchela, en donde el conflicto esencial pasaba por él, aquí el triángulo se reparte un poco más. Es un poco más. O sea que no hay miedo a las comparaciones. Porque me imagino que después de un éxito como el que fue Naranja y Media, con Franchela a la cabeza... Que te comparen todo el tiempo. Claro, por ahí que digan y podrá cumplir las expectativas de lo que fue, por ahí es un peso con el cual uno empieza con una mochila un poco complicada. Es probable, pero lo que pasa es que yo no soy un actor cómico. Yo no, de verdad no... Lo vas a pelear con otras armas. Ni siquiera me creo gracioso. Creo que como actor uno se tiene que entrenar para entender que lo que tira del carro es, en todo caso, el drama o la comedia y lo que sucede es la situación. Si la situación está bien entendida y bien dirigida y sobre todo y fundamentalmente bien escrita, las cosas suceden. Ahora, convengamos que, bueno, con la trayectoria que tenés y demás, siendo un actor versátil, siempre uno te ubica en el papel de villano, no sé si como en el mejor lugar, ¿no? Pero es muy creíble, es muy creíble ese personaje. Es la especialidad de la cara. ¿Y cómo fuiste construyendo el gay de graduados? En realidad cuando me invitan a participar, me invitan por 15 capítulos. Yo en ese momento estaba empezando a ensayar Las brujas de Salem. Dije, bueno, muchas gracias. Empecé, me divertí y en realidad el arranque de eso... que empezó por un flashback, cuando empezamos a grabar de noche, junto con Luciano Cáceres, fue ponerme un chicle en la boca y como yo vivo y viví mucho tiempo en la zona norte y sufrí el desprecio de una determinada clase de gente que te mira por arriba del hombro y me dice, vos sos actor, ¿no? O sea, ¿vos sos actor? ¡Cállate! Tipo nada. Tipo nada, ¿no? O sea, y siempre me pareció bastante cortés. Entonces dije, me parece que voy a vengar. Por ahí, dije. ¡Epa! Una venganza. Y en realidad ese chetito homofóbico desconsiderado, de los cuales conocí varios, me parecieron que era la locomotora de Willy. La inspiración para hacer a Guille. Pero lo bueno de eso es que... El recurso. Mirá, fíjate cómo cambian las cosas, porque había un punto vulnerable dentro de eso. Y cuando sale del clóset y acepta lo que le pasa, se convierte en una buena persona. Lo cual, dentro de la comedia, es como muy interesante de trabajar, porque la comedia te permite bajarle la guardia al otro y hablarle de cosas que en un drama por ahí serían más difíciles. Ahora, fíjate, Juan, que lo tomaste tan bien que a pesar de ser ya muy conocido, podés ir en bicicleta, moto o subte a trabajar. Sí, prefiero la moto. Pero el subte también es fantástico. Juan, vos recién decías que salió del clóset. Sin embargo, en la ficción, cuando se tuvo que casar, le costaba mucho contárselo a su papá, contarle que se iba a casar con un hombre. Trayéndolo a la realidad, el hecho de que exista un matrimonio igualitario, ¿te parece que de todas maneras no borra los prejuicios que pueda haber? Que pueda haber muchos padres como Brandoni. No, de la misma manera que... O todo lo contrario. Mira, me parece que yo tengo una tendencia a ponerme muy serio y muy solemne, que es algo que mi mujer combate. A ver, vamos. Pero de la misma manera que Vidas Robadas, por ejemplo, ayudó a tomar un poco más de conciencia de lo que pasaba con el tráfico de personas y no pudo con la banda de mafiosos contra la que todavía hoy está combatiendo Susana Trimarco. Yo no creo que Graduados y el matrimonio igualitario termine de decirle a la gente, déjese de joder. En realidad lo importante es el amor, no con quién se acueste uno. Me parece que todavía hay mucho prejuicio al respecto. Sí, inevitablemente. Pero está bueno que estas cosas sean piedritas que le van pegando a la pared. Yo destaco, y te lo dije en un reportaje en la radio a vos, Juan, ese encuentro tuyo con Brandoni me pareció de antología en la televisión cuando él te miraba sorprendido y vos mirabas a él. Me pareció el encuentro de dos grandes actores muy bien personificando a cada uno a su persona. En realidad mi cara era la cara de julepe, de ver... Julepe es una palabra muy desgraduada. Para vos como fue... Muy desgraduada. Para vos como fue... Yo estoy a un paso de llegar a tu edad. Pero porque te intimidaba a Brandoni como actor, como presencia. Sí. Yo ya había laburado con Beto, pero igualmente este encuentro también ponía las cosas en otro lugar. Claro. De laburar con Beto y recordar lo que él hizo en la Patagonia Rebelde o compartir anécdotas de Esperando la Carroza. Cuando te avisaron que iba a estar, ¿vos qué pensaste? Me alegré profundamente. Sí. Porque lo respeto muchísimo. Es un tipo muy talentoso, es muy generoso, es muy inteligente. Y lo primero que me dijo, esto que yo dije de bajar la guardia, me agarró del brazo y me dijo, pibe, la comedia tiene de bueno que vos le bajás la guardia a la gente. Y entonces cuando le bajás la guardia a la gente, vos podés entrar con la emoción desde otro lugar y la prueba está en lo que él hace cuando llega, interrumpe el casamiento y le dice al personaje de la mamá de Seba Ortega. Sí, Evangelina. Evangelina Salazar. Yo soy el padre de uno de los novios. Pausa. Soy padre de un novio. De uno de ellos. Claro. La gente se ríe y arranca con la emoción desde ahí. Y dije, ah, de esto habla él, de hacer un chiste antes de ponerse serio. Claro. Porque si no la gente se ataja. De salir de la vaina, Danielito. Sí, no, pero estaba pensando más cuando Julieta nos contó que estabas de invitado a nuestra productora. Yo dije, qué buen año, ¿no? Las brujas de Salen, por un lado. La dueña también, que es el hijo muerto. Sí. Y graduados. En algún momento, supongo que se habrán superpuesto los trabajos o no. En horarios de trabajo, en el día a día. Lo que pasa es que lo de la dueña fue un pedido de un amigo, Diego Palacio, director de historias de sexo, y Marcelo Camaño, quien había escrito la dueña, para participar ahí, junto también con la invitación de Nacho Viale. Y era para hacer un cameo de tres o cuatro capítulos que luego se desdobló. Sí. Y parece que hubiera estado más tiempo del que realmente estuve. Y eso se hace antes de mi segunda entrada en graduados. Entonces, eso, más lo de Floricienta, más lo de La Bruja, de repente hizo el cambio. Sí. Es como que uno te ve en pantalla constantemente y dice, este hombre te importa más que Yanola. En el día a día se sumaba un día de grabación para la dueña, un poco para graduados, y también a la noche después ir a La Bruja de Salen. Sí. ¿O no? Sí. ¿Tuviste días que superponían? Sí, sí, tuve varios días. ¿Y en tu casa cuando ibas? ¿Tu mujer qué te decía? No, Nati, es fabulosa. Lo único que me pedía era que volviera de buen humor. ¿Lejas una foto? ¿Le puedo dar una primicia, Nati? Cuando se hace una foto, déjalo. ¿Le puedo dar una primicia? Porque el verano, a este muchacho se lo va a tener que pasar en Buenos Aires grabando. Así es. Para mi amor, mi amor. Pero además, yo me he enterado. A ver, algo en teatro. Que acaba de firmar para hacer teatro o está por firmar en la plaza. ¿Tiene el contrato ahí? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No, 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 yo me empiezo a rascar cuando me pongo nervioso. Ay, pobre. Bueno, es un personaje muy importante. Tengo el enorme orgullo y la suerte de que Pablo Kompel, quien nos produjo en Rey Lear, con Alfredo Halcón, me convocara y me llamara y me dijera, che, mira, tenemos ganas de seguir con Koch, la obra que en este momento están haciendo Luis Baraglia, Leo Wexler, Diego Velázquez y Jorge de Lía, y como Leo se está yendo en enero a hacer una película a España, teníamos ganas de ofrecerte a este personaje. Qué bueno. Fijate si te gusta la pieza, así que fui la vida. ¿Lo dudaste en algún momento? Dijiste, uy, justo arranco con mi amor, mi amor. No, porque yo tengo una debilidad enorme con el teatro. Enorme. ¿Es lo que más te gusta? Sí. Definitivamente. Y de hecho, la televisión es la posibilidad de prometerle a la gente que si sale de su casa y paga una entrada, va a haber algo todavía mejor o más osado. Ahora, ¿por eso te pusiste tan mal con esas chicas que comían? Entre otras cosas, sí. Una de las funciones de las brujas. Pero es que las chicas no tenían la culpa de eso. ¿Por qué? Yo voy al teto y sé que no puedo abrir un paquete de papas fritas, pero vos lo sabés. Pero chicas de 15 años. Sí, pero igual molesta, porque también creo que hubo un teléfono en una de las primeras funciones. En esa función que fue particular, sí. Sí, pasó de todo y la verdad que bueno, a los medios llegó como que a ustedes los había afectado y los había un poco desconcentrado, sacado de clima. Eso que además se toman la precaución siempre con actores que no están participando de la obra, que no advierten, que no se apaguen los teléfonos, que no se ponen todos los actores. Igual es muy curioso, eso sucede en todas partes, le pasa en todos los públicos. Me contaba Alcón que Claudia la apacó en una de estas funciones de filosofía de vida. Una señora le dijo, Claudia, correte, que no te lo digo. Claudia, corre el sillón. No, no. Y hay una cosa de, que por un lado está bien, porque el teatro permite ese tipo de comunión. Pero al punto, por ejemplo, de lo que le pasó a Gonzalo Heredia, que le gritaban desde una de las butacas, qué mala actuación, qué mal interpretado. Ahí hubo mala leche. Lo mandaste vos. Ahí ya se fue de su personaje, Gonzalo Heredia. Pero es que cualquiera se va de, Buda se va de su propio... Tu trabajo en las brujas de Salem fue muy bueno. Gracias. Realmente hiciste un excelente trabajo. Y me pareció que la obra ameritaba continuar y lamentablemente no tuvo la repercusión de público que esperaba Diwan, por ejemplo, el productor, ¿no? Él confiaba mucho en la obra. Estaban bien, Lali estuvo bien también. Está impecable Lali, es un gran trabajo. Lali expósito, pero lamentablemente duró poco. Supongo que son las cosas que pasan y que tienen que ver con el teatro. Hacer teatro, y un teatro de texto hoy implica siempre un riesgo. Se sumó eso. Nos complicó también el ruido que teníamos de abajo, que no era un tema de Flavio Mendoza, inclusive yo lo llegué a hablar con él. Extravaganza. Extravaganza de abajo, claro. Para la gente que no lo sabe, abajo estaban haciendo extravaganza. Y ciertamente el ruido se filtraba más allá de que hubieran preparado, porque Diwan preparó una losa. Ese mismo problema lo vas a tener en Coq, porque la vimos recientemente. Por abajo pasa el subte, y arriba, no sé si funciona un restaurante o qué, y corren sillas, mesas, es complicado. Como verás, baja el aliento de Fernando Mendoza. No, no, tiene trabajo. No, no, no. Tiene que probar. Salvo que cambien la sala. No, pero esto era, a ver... No, era... Demasiado ruido. Tuvimos la mala suerte, ambos espectáculos, porque ellos también de repente se tenían que limitar con nuestro pedido, y lo que Flavio me explicaba es, mira, este espectáculo está diseñado para trabajar con un determinado nivel musical, y nosotros desde arriba del escenario, si no tenemos ese retorno, no podemos hacer lo que hacemos. Así que fue una desgraciada coincidencia, y por ahí hay que empezar a pensar que los teatros, que las obras de texto en la calle Corrientes, por ahí, son más difíciles que hacer. Ahora, vos decís que lo más placentero siempre es desde el momento que dicen aire, ¿no? Al momento que dicen corta el director. Sí. Y fuera de eso, de la actuación y de componer un personaje, ¿cuáles son los momentos placenteros de tu vida también? Que no sea estar trabajando, ¿no? ¿De qué cosas disfrutás? Somos muy curiosos con mi mujer, nos gusta muchísimo viajar, nos gusta mucho, mucho, y disfrutamos muchísimo del tiempo libre. ¿Te queda tiempo libre? Porque este último año te hemos visto trabajar, pero hasta el cansancio. Sí, sí, pero no es el trabajo lo que más, gracias por la pregunta, lo que más me complica. Por ahí hay toda otra serie de cosas a veces que terminan siendo como más complicadas, porque cuando uno tiene un personaje, tiene una máscara, y desde esa máscara uno se ampara. Y puede actuar en consecuencia de lo que viene escrito, en consecuencia de lo que uno cree que el personaje haría, pero en la vida real tenés que ser vos y tenés que medir las consecuencias todo el tiempo de lo que decís. Y vos, con quien hablabas en pretérito, viajaba, hacía, añorás un poco esos momentos de placer fuera del trabajo. No, 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 es que los tenemos, ¿eh? No, no, la verdad, sí, sí, están. Y esos momentos por ahora sin hijos, nos decías antes de grabar. Sí, nos hicimos los sonsos, la verdad es que... ¿Los estás poniendo por tu carrera? ¿Cuánto hace que estás en pareja? Siete años. ¿Siete años? Sí. Y no ha llegado el momento... Mi suegro me pregunta lo mismo. Mi suegro y mi viejo, pero... Hay una etapa en la cual se ponen en cueca. De la familia, como tu papá, tu suegro de tu carrera. Opinan, te ven, te dicen algo. ¿Cómo le cayó a tu papá ver a su hijo haciendo un gay? Mirá, mi viejo tiene una cabeza muy abierta, igual que mi vieja. De hecho, la educación que yo he recibido, que acompañó además todo lo que yo pude hacer mientras laburaba, tuvo que ver con lo que ellos veían. Y yo, de hecho, no creo en esto como una carrera. No creo que haya que competir, ni ganarle al otro, ni pisarle la cabeza al otro. Lo que creo que es un oficio que tiene buenos momentos, como este que me toca, y que puede tener otros que no lo son tanto. Pero la televisión es competitiva. Sí, pero hay una manera... Si no marcaste, echan. Sí, pero yo creo que hay una manera distinta de poder trabajar. De hecho, ahora teniendo la suerte de tener productores ejecutivos que son actores, como Echarri y como Zeffel... Que entienden, que saben. Sí, y sin pisar cabezas, creo que te referís a eso. Yo creo que sí. Una competencia sana, de todo, más leal. Yo crecí viendo que mucha gente creía que para que a uno le fuera bien, al otro le tenía que ir mal. Y no creo eso. Hay espacio para todos. Totalmente. Son palabras que fue de semejante éxito como integrante del elenco de graduados, que fue el éxito del año. Estamos de acuerdo. Sí, y sigue, sigue ganando todas las noches. ¿Cómo se hace para dejar semejante suceso e incorporarse a una nueva aventura que sería esta nueva novela? Es que no lo dejas. Yo creo que lo que me permití decir el otro día, después de la charla del elenco que tuvimos con Pablo y con Martín, en donde ellos hablaron como capitanes, y en donde dije, mire, la verdad es que es la primera vez que me toca esta responsabilidad de ser capitán emocional de un equipo. Tanto Pablo como Nancy tienen algo en su ADN que los hace ser armadores de equipo. Líderes. Yo no sé cómo se hace eso, supongo que por ahí se puede aprender, así que lo que propuse es que todos nos hagamos cargo de la parte que corresponde y que si hay malos días podamos volver al día siguiente y pedirle disculpas al otro. Es que el actor valora muchísimo esto de estar contenido por actores, que lo produzcan actores. El otro día entrevistamos a Mónica Antonopoulos y nos dijo lo mismo. Bueno, Mónica, tal cual. Mónica, lo primero que me dijo es que te vas a sentir muy cuidado. Claro. Y volviendo a lo de graduados, en realidad yo creo que una de las patas menos visibles de graduados es que sucede lo que sucede porque existe este respeto y esta otra forma de laburo. Porque ellos saben de qué se trata justamente y lo vivieron. Y la carne propia, las necesidades. Y porque todos coincidimos ahí trabajando, lo hablábamos con Nancy, con varios en una sobremesa, de venir de hacer cosas que por ahí fueron medio frustrantes. O de trabajar con gente que promete una cosa y que luego no deja que lleves adelante. Y creo que esto también se ve, el público lo ve, trabajan relajados. Para no caer en la trampa. Yo creo que para no caer en la trampa uno tiene que confiar en el instinto y aún así a veces uno mete la gamba. Pero yo no sé si tengo voz como para ser juez de quien produce bien o mal. Yo creo que hay gente que produce con mucho amor y mucho respeto y por ahí hay otra gente que se ha olvidado un poco de sus ideales. Hay otras productoras que duran y son respetadas y por algo hay otras productoras que aparecen y desaparecen. Pero yo creo que hay gente que puede volver a la base y entender por qué quiso hacer lo que hizo. Y eso no se muere, eso está. El tema es no pensar que la confirmación de un éxito es que al otro le vaya mal. Yo mientras empezaba con graduados tenía dos amigos, Esteban Pérez y Adrián Navarro, laburando en Lobo. Y yo les veía sus caras de descontento y la verdad puedo confirmar que la pasaban mal. Tengo otro amigo, tengo Joaquín Furríen laburando en Soy tu Hombre. Y leía un reportaje el otro día de Luciano Castro en donde decía, pero bueno, salimos frente a graduados y le hicimos frente y tenemos nuestro público. Y están subiendo, pero hablando de Adrián Navarro, con él también compartiste hace cuánto, un par de años en Telefe, también esa novela. Y las grabadas. No, no, no. ¿Cuál? La Consolita y Arturo Puy que no tuvo tampoco mucha duración. Secretos de amor. Secretos de amor para la tarde. O sea que también pasaste en toda tu carrera esta experiencia de ahora el éxito, pero antes también pasaste por otro momento si le quiere menos exitoso. Ahora respecto de la fama que tiene que ver también con esto, ¿cómo lo estás viendo vos y particularmente escuchaba un comentario tuyo bastante duro, por cierto, de algunos personajescos que de la noche a la mañana se transforman en mediáticos, en famosos, trascienden nada más que eso, que es la trascendencia, digamos, en sí misma? Prefiero a no final. ¡Ay, qué silencio! Vos cuando empezó esta historia de grabada, ¿pensabas que iba a ser mejor promedio que Joe Marche? No, yo creo que nadie lo pensaba. ¿Y qué pasó para vos? ¿Cuál es tu análisis? Yo creo que Grabados tiene una pata muy interesante que es la integración, que es algo que la tele no había mostrado desde hace un buen rato. La familia principal, la que lleva adelante el conflicto, es una familia judía, que hasta el momento nunca había pasado en una sociedad que dice que no es racista, pero que lo es. Y que dice que no es homofóbica, pero que lo es. Y que dice que es solidaria, pero no lo es. Tampoco. Y poder tener la aceptación de eso y poder tener la aceptación de una chica con un problema de obesidad, como el personaje que hizo adelante Isabel, o mi personaje, o hablar de la marihuana y que de repente creativamente aparezca una nube de humo y que los chicos digan, ¿qué es esto, papá, mamá? Y que los grandes sepan de qué va, pero que nadie se escandalice. Y de repente poder hablar de temas tabúes a partir de un programa que aparte está hecho para toda la familia, que era algo que no estaba pasando últimamente. Uno prendía la tele en ese horario y había que cambiar, porque los chicos, la verdad que no, no podían ver determinados productos. Y este es un producto que, como vos decís, la marihuana se puede ver a través de una nube y uno, bueno, puede encontrar un recurso. Me ha contado, perdón que te interrumpa, dos padres que pudieron explicarle a sus hijos de 8 años qué era la homosexualidad y por qué dos hombres estaban cazando a partir de haberlo visto. Claro que sí. Y además el dato de que el héroe, en este caso de alguna manera, que es Hender, no es ni un galán, ni un millonario, es un pase a perros, medio perdedor. Es que después de 20 años intenta recuperar a la novia. Es que ninguno de nosotros lo es. Yo creo que esta tele por ahí empieza a demostrar... Es que es lo más cercano a la realidad de uno, eso. Pero es que además es la única posibilidad de identificarse. Claro. Cuando las mujeres, ellos la pueden ver a Nancy, la pueden ver a Paola Barrientos comiendo, tirada, saliendo de la cama. Se pone como un viejo inmediato. Bajándose dos docenas de facturas, viste, que no les importe nada. Cuando una se ve, la gordura, la gordura, la... Sebastián Ortega me dijo a mí una vez que ellos piensan primero en los actores y después en la historia. Es muy posible. Y van acoplando. Por ejemplo, la base de esta novela es la familia judía. En los personajes de Carnaghi y de Mirtha Buznet. Esa fue la base. Y después, que el personaje de Andy lo tenía que hacer Handler. No encontraban a otro actor ideal y que si Handler le hubiera dicho que no, por ahí graduados no se hacía. Es posible. Porque son esas cosas que te esperan ahí a la vuelta de la esquina. Yo sumado a lo que estábamos hablando, que estábamos hablando del éxito, de la tira. O sea, ¿no considerás que además de los buenos libros, por la otra parte, no hay como un desgaste de la fórmula? Hablo de showmatch. Que a lo mejor la gente ya se desgastó de ver la pelea o el baile. Yo creo que tiene que ver con eso. ¿Lo considerás o no? Yo te hago una re pregunta, porque como tengo un padre periodista. Pero yo te viste y vos me vas a responder. De a una. Pero por ahí, es responder con una pregunta. Sí. ¿No era lógico que en algún momento la gente se cansara de la pelea y del conflicto, más allá del show? Porque yo puedo entender que en un punto haya determinados formatos que tengan eso, pero me parece que hay una línea en donde la pelea ya pasa a la falta de respeto. Ya para agresión y violencia está la vida y todo lo que sucede en la realidad misma. Y creo que es eso lo que le pasó a la gente. Que es muy fuerte. Que se cansó de la pelea. Paremos un poco con esto. Y basta además de que esto sea un river boca. Es posible que no encontrase en su momento un contrapeso suficiente, una alternativa, una opción para muchos que es ahora, si no es el cable, no tenían tal vez mucho más para ver. Pero como es un formato que no conozco, de verdad, no quiero hablar como un idiota pensando que me puedo referir a algo teniendo algún tipo de criterio. Yo desconozco cómo Corno se hace un programa de estas características en ese formato, apelando tal cual a condimentos de reality y a explosiones y a que otros programas también levanten ese tipo de conflictos. Y se retroalimentan. Y vos, viste que Showmatch es un programa hecho con gente mediática, pero también hay muchos talentos. Yo recuerdo que pasó María Valenzuela, Georgina Barbarossa... Piquín... ...este año... ...está Florencia Peña. Sí. ¿Qué opinas de los actores con una buena preparación, con buena trayectoria que participen? ¿Qué opinas vos? A mí me parece que cada uno tiene que elegir según su momento lo que cree que está mejor. Si uno tiene, se encare con honestidad y sabe que lo que va a hacer es no faltarle el respeto a la gente en ningún momento pero si vos te convocaran no irías no porque no es un tipo de... pero probablemente me pudieran convocar para otro tipo de ficciones con las cuales tampoco estaría de acuerdo no es solamente no estar en un reality o en un show macho ahora fijate vos lo que pasó con Gazaya que para mi gusto pasó un gran actor un exitoso pasó sin pena ni gloria pero yo creo que él no se sintió cómodo hasta donde puedo entender y terminó como terminó te preguntaba volviendo al recorrido de tu carrera uno de los personajes que más popularidad te dio fue el de Floricienta el príncipe que nada tenía que ver con estos personajes más costumbristas de los que hablamos en su momento dejaste el programa o no aceptaste la segunda temporada y ahora de repente también bueno te está yendo antes de graduados ¿cómo haces para irte de semejantes éxitos tiene que ver con una necesidad tuya de seguir superándote? son dos cosas distintas o una cosa una decisión no tiene que ver con la otra mira en uno de los casos yo estuve hasta el final de una temporada y de verdad tenía ganas de hacer otra cosa existía la posibilidad yo me había llamado para ser hombres de honor y era un personaje muy distinto y yo en algún lugar también quería matar al príncipe para no me parece que la galanura es peligrosa suena tan feo eso en tanto y en cuanto uno cree que eso va a durar siempre no te querías quedar en ese lugar cómodo digamos en realidad sí soy medio culo inquieto para eso y ahora bueno una gran propuesta ponete de pie sí perdón y para terminar de contestarte y con otro en realidad fue una conversación interempresaria entre Tomás entre Sebastián en donde además me comprometí para volver al final y decidieron por vos no no son muy respetuosos me va a decir por otro no totalmente ¿Hubo acuerdo marcado para que dejes antes graduados y ya empieces a trabajar en la otra? en realidad la convocatoria para el otro estaba más cerca de lo que iba a ser el final cierto de graduados cuando el final de graduados se estiró yo quedé más distante de llegar hasta el final son productoras diferentes una es el árbol la otra es underground pero Telefe es el padre de nosotros todos bueno Juan te agradezco muchísimo la hemos pasado creo que muy bien muy bien hay que haré tantas preguntas ya tiene que llegar tiene que volver supongo que va a ser sobre antes de fin de año vendrá vendrá para contar mi amor mi amor bueno después tenés que venir antes de fin de año y nos contás cómo va mi amor mi amor ahí está suerte suerte porque a pesar con respeto de tu señora vas a estar muy bien rodeado por dos bellezas pero son encantadoras bueno muchas gracias Juan que la pases bien gracias que sigan los éxitos y nosotros acá también vamos a tener otros bloques muy importantes porque ya está aquí hermosa como siempre Amalia Granata aplausos 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 Gracias por ver el video.